La pérdida de una pareja es el detonante de excelentes historias y videojuegos. Pero el drama que representa adquiere una mayor magnitud cuando involucra sobreponerse al dolor propio y ayudar a otros a salir adelante del mismo. Justamente de ello trata Maya. Pero no te dejes engañar por sus píciles. Serás capaz de afrontar la paternidad por encima de la viudez. Ayuda a tu hija a sonreír una vez más. No le pidas que olvide, sino que viva. Amaya es un juego desarrollado por el equipo Guilty Gips durante la Globa Game Jam 2024 en la sede de la UCI. Su motor gráfico es Unity y presenta un estilo 2D con una estética pixelar. Contarás con una habitación infantil llena de referencias a otros videojuegos. Y allí compartirás con tu hija momentos de esparcimiento a lo largo de 3 semanas. Para lo cual completarás algunos minijuegos e incluso ejercicios matemáticos. De una semana a otra notarás los cambios en el estado anímico de esta niña, los cuales se hacen muy visibles en la iluminación desde su dormitorio y en el comportamiento de la misma. Evidenciando el potencial terapéutico y de socialización que han supuesto estos juegos para conectar a este padre con su hija durante esta etapa tan traumática de sus vidas. Pese a corto tiempo de duración de Maya, se puede concluir que evidencia notablemente las potencialidades de los videojuegos. Como un medio empático que puede ser aprovechado con diversos fines y alcanzar resultados satisfactorios como expresión de la verdadera riqueza del ser humano. Dado que constituye un medio lúdico de expresión cultural, reflexión ética, contribución a la salud y educación innovadora. Esperamos que disfruten este videojuego y que Kulti Kids nos siga sorprendiendo en el futuro. Por aquí somos Faye Studios y seguimos cazando estrellas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!